Si te gusta el cine, hoy te presentamos las 6 transformaciones físicas de actores de Hollywood más impresionantes. Realmente no te vas a creer lo que vas a ver, ¿te lo vas a perder? ¡Comenzamos! Matthew McConaughey Este gran actor conocido por su participación en películas como Interestelar, El Lobo de Wall Street o la aclamada serie de televisión True Detective, tuvo que perder 22 kilos para interpretar a un enfermo de sida en la película Dallas Buyers Club. El actor reveló que para ello siguió una dieta que incluía mucho pescado, pollo, claras de huevo y verdura, además de la realización de multitud de ejercicio físico. El actor confesó que la escasez de alimento tuvo un gran efecto en su mente, que él describió como una limpieza espiritual y mental. Lo más difícil, según su experiencia, era que el día a día se le hacía extremadamente largo y duro. Además, siempre tenía hambre e irritabilidad, lo cual podemos pensar que es normal, ya que tuvo que perder aproximadamente un cuarto de su peso corporal, y eso que este gran actor siempre ha tenido un aspecto atlético y musculado. No obstante, este gran esfuerzo tuvo su recompensa cuando Matthew McConaughey ganó el Oscar en 2014 por esta película. 50 Cent Curtis James Jackson III, más conocido como 50 Cent, es un músico de éxito norteamericano. Desde su nacimiento, su vida fue muy dura ya que su madre, Sabrina Jackson, tenía apenas 15 años cuando se quedó embarazada de él, y tuvo que criar sola a su hijo ya que su padre nunca le reconoció. Además de vivir en un barrio muy malo y peligroso, su madre tenía que traficar con drogas para poder sobrevivir. A los 8 años se quedó huérfano, y el propio 50 Cent empezó a tontear con las drogas y con las armas. Con tan solo 15 años se le detuvo por tráfico de drogas y tuvo varios arrestos más hasta cumplir los 18 años, pero por suerte para él empezó a cantar rap en el sótano de un amigo y se fue haciendo camino en el mundo de la música hasta llegar a ser un famoso rapero. En el año 2000, un asaltante le disparó 9 tiros a quemarropa, pero por suerte James sobrevivió. Utilizó un andador durante las primeras 6 semanas y estuvo recuperado totalmente después de 5 meses. Esta fatal experiencia, en vez de hundirlo, consiguió el efecto contrario, y a partir de su recuperación empezó a entrenar fuertemente hasta alcanzar el gran físico que siempre ha lucido. No obstante, también decidió probar suerte en el cine. Para interpretar el papel de un futbolista americano que sufre cáncer en la película All Things Fall Apart, tuvo que perder 25 kilos sufriendo esta transformación tan espectacular. Como él mismo confiesa, estuvo matándose de hambre durante mucho tiempo para poder interpretar el papel. Para ello se alimentó solo a base de líquidos durante 9 semanas, mientras realizaba 3 horas de ejercicio diario, lo que le provocó una gran pérdida muscular, permitiéndole ganar la apariencia requerida para el personaje. Jared Leto Jared Leto es uno de los actores de Hollywood más comprometidos y polifacéticos, por si fuera poco, también es el vocalista de la banda 30 Seconds to Mars. Para poder entrar en sus personajes, Leto ha hecho cosas con su cuerpo que otros no harían, desde someterse a dietas extremas que afectan su salud, a comer multitud de comida basura para subir 30 kilos de peso e incluso privarse de la vista, aunque los directores no se lo pidan. El primer éxito de Jared llegó con la película Wrecking for a Dream en el año 2000. Para ello adelgazó casi 15 kilos para interpretar a un tóxico malo. Ello fue todo un reto, pues de por sí, Jared es una persona muy delgada. Esto le provocó multitud de mareos por falta de alimentación durante el rodaje. Para poder interpretar a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon en la película Chapter 27, tuvo que engordar 30 kilos, para lo cual estuvo cenando durante meses pizza familiar y helado de chocolate. Mmmmm. No obstante, esa gran cantidad de peso para una persona de complexión delgada como él, le pasó factura, ocasionándole problemas en sus pies y articulaciones. Pero en 2013, para la película Dallas Buyers Club, Leto tuvo que bajar 20 kilos para quedarse prácticamente en los huesos y lucir como un enfermo en fase terminal. Al igual que su compañero de reparto, Matthew McConaughey, el esfuerzo mereció la pena ya que Leto acabó consiguiendo el Oscar al mejor actor de reparto. Finalmente le llegó el momento de ponerse realmente en forma, para interpretar al guasón en la película Suicide Squad, sometiéndose a un duro régimen de entrenamiento y dieta para conseguir el tono y la masa muscular que requería el papel, tal y como se puede ver en las siguientes imágenes. Chris Hemsworth Pese a que todos le conocemos por su característico físico, no siempre fue así, ya que este actor debe sus músculos a su papel para la película Thor. Aunque el actor australiano siempre lo ha presentado en un cuerpo muy atlético, para convertirse en Thor tuvo que cambiar su rutina y entrenar aún más duro, lo que le llevó a ganar masa muscular y volumen. Como podemos ver en las siguientes imágenes, el aumento de musculatura fue muy notable. El entrenamiento que realizaba se dividía en dos fases. En la primera realizaba diferentes ejercicios con mucho peso y pocas repeticiones para ganar volumen. Asimismo, también practicó distintas actividades como kickboxing y crossfit. Puesto que en la fase de volumen también se tiende a ganar grasa corporal, tres meses antes del comienzo de la grabación de la película comenzó a realizar la fase 2, en la que pasó a entrenar con mayor intensidad para perder una mayor cantidad de grasa. Para acelerar la pérdida de grasa y mantener la musculatura, también realizó circuitos funcionales. Finalmente, cuando llegó la época de rodaje, las sesiones de actividad física disminuyeron su intensidad para poder compatibilizarlas con el rodaje y así poder mantener el físico alcanzado. Pero esta no fue su única transformación, ya que para interpretar el papel del Thor gordo, en la película The Avengers Endgame tenía que engordar unos 40 kilos. Pero por suerte para Chris, no tuvo que destrozar su increíble físico, puesto que decidieron utilizar un traje de silicona para convertirlo en un auténtico gordaco. Además de esto, le añadieron barba, más bello facial y una prótesis en las mejillas para hacerle la cara más redonda. Como él comenta, la experiencia fue increíble, muy divertida, pero también muy dura, ya que todo el maquillaje requería de 3 horas de preparación, y el llevar los 40 kilos del traje de silicona hacía que el rodaje fuera realmente agotado. Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal empezó a ser conocido en Hollywood por la película Donnie Darko, y posteriormente alcanzó el éxito con películas como Zodiac, Prince of Persia o Nightcrawler, llegando incluso a estar nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto por Brokeback Mountain. Para la interpretación de un reportero freelance en la película Nightcrawler, Jake decidió perder 10 kilos para dar mayor realismo al personaje, proporcionándole así una mirada más hundida, provocada por la desnutrición, y un aspecto de persona desgastada. Todo ello a pesar de que el director de la película nunca se lo exigió, lo cual dice mucho de la gran profesionalidad de este actor. Pero el cambio más espectacular de Gyllenhaal se produjo en la película Southpaw, en la que el actor interpreta a Billy Hope, un boxeador que consigue llegar a lo más alto de su carrera, siendo campeón mundial en la categoría de peso semipesado, pero que finalmente cae en desgracia y se queda hundido física y económicamente. Para interpretar dicho papel tuvo que realizar importantes sacrificios en lo referente a dieta y ejercicio físico, llegando a entrenar durante 6 horas al día para aprender a boxear y conseguir el espectacular físico que lució en la película. Su día típico consistía en una carrera de 12 kilómetros por la mañana, seguida de combate de boxeo y entrenamiento con su peso corporal durante una hora. Por la tarde también entrenaba boxeo y entrenamiento de gimnasio con pesas. Todo ello para convertirse en un gran campeón del boxeo. Christian Bale Dejamos para el final del vídeo al que sin lugar a dudas es para nosotros el actor que ha realizado un mayor número de transformaciones físicas impactantes. Aunque su carrera como actor comenzó en 1987 con dos películas entre las que destaca El Imperio del Sol, su primer gran éxito fue American Psycho en el año 2000. En principio se suponía que el papel iba a ser interpretado por Leonardo DiCaprio, pero gran parte de la elección de Bale como protagonista se debió a la transformación física que experimentó alcanzando unos 81 kilos con un porcentaje de grasa corporal muy bajo, que lo hacía ideal para la interpretación de un joven y rico broker americano obsesionado con el ejercicio físico que finalmente acaba convirtiéndose en un asesino en serie. Pero el papel más extremo que interpretó en lo que a físico se refiere fue el del protagonista de la película The Machinist en 2004. En ella interpreta a un maquinista con insomnio grave que le provoca una pérdida de peso salvaje. Para interpretar el personaje, Bale necesitaba verse drásticamente delgado, por lo que tuvo que perder la friolera de 28 kilos, pasando de 83 a 55 kilos, y presentando este aspecto tan impactante. Pero ese no ha sido el único cambio extremo que este gran actor ha experimentado. A lo largo de su carrera, su peso ha sufrido grandes altibajos para interpretar diferentes personajes. A continuación mostramos los más impactantes. De 81 kilos en su primer papel importante en American Psycho, pasó a 83 en el Imperio del Fuego, para luego perder 28 kilos para la película The Machinist, llegando a pesar unos insignificantes y escalofriantes 55 kilos. Posteriormente engordó 31 kilos, pero no de grasa precisamente, sino de puro músculo para poder interpretar a Bruce Wayne en Batman Begins. Al año siguiente volvió a perder otros 25 kilos para la película Rescue Down, volviendo a subir otros 25 kilos para interpretar a Batman dos años después en The Dark Knight. De nuevo volvió a perder 20 kilos en The Fighter, y finalmente volvió a subir otros 24 kilos de puro músculo, alcanzando su máximo peso de 90 kilos, para su regreso como Batman en The Dark Knight Rises. Aunque en estos papeles siempre tuvo que tener un físico con mucho o poco peso, en ambos casos siempre presentaba un bajo porcentaje de grasa corporal. Pero en 2013 todo eso cambió, ya que en la película American Hustle tuvo que interpretar a un estafador americano fuera de forma y con mucha panza. Para conseguirlo, Bale estuvo a base de hamburguesas, pizzas y comida basura, mmm, qué rico, durante mucho tiempo hasta alcanzar los 110 kilos, tal y como se puede ver en estas impactantes imágenes. De nuevo volvió a perder 40 kilos para interpretar a un gestor de fondos en la película The Big Short en 2015. Es por estas increíbles transformaciones físicas que nuestro número uno va para este gran actor. Por algo ha sido ganador de un Oscar, dos globos de oro y otros reconocimientos. No obstante, todo tiene un límite y por cuestiones de salud rechazó el papel para protagonizar la vida de Enzo Ferrari, debido a una nueva transformación física necesaria para interpretar al personaje. Puedes indicarme en los comentarios cuál de estas transformaciones físicas de actores de Hollywood te ha parecido más increíble y te ha impactado más. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y compártelo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos vídeos.